La Guardia Civil ha localizado en Almería dos plantaciones de marihuana con más de 300 plantas y ha detenido a dos personas, vecinos de Berja y Adra, por un delito contra la salud pública, cultivo de marihuana, defraudación de fluido eléctrico y desobediencia grave. La investigación se inició tras identificar, durante un control de movilidad establecido por el estado de alarma, a dos personas que se mostraban excesivamente nerviosas ante la presencia de los agentes. Al inspeccionar el vehículo, los guardias civiles descubrieron que dichas personas llevaban cocaína y hachís. Por este motivo, fueron denunciados por tenencia de sustancias estupefacientes y por efectuar un desplazamiento no permitido. La investigación de los agentes a raíz de este hecho llevó a localizar una vivienda y un local en los que localizaron más de 300 plantas de marihuana indoor que contaban con suministro de la red eléctrica de forma ilegal. ¡Suscríbete al canal!